¡Oh, cuánto necesita, obreros el Señor, que vayan presos los dos al campo del labor! ¡Alegre yo le digo con todo mi valor, conmigo cuenta tu Señor! ¡Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor! ¡Sí, voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor! ¡Ahora en la batalla vencí siempre, Señor, tu sérica armadura de aliento, fe, valor! ¡Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor! ¡Sí, voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor! La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos lo debo aliviar. ¡Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor! ¡Sí, voy, Señor, voy, Señor, conmigo cuenta tu Señor! ¡Voy, Señor, voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor! ¡Voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor! ¡Voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor! ¡Voy, Señor, a trabajar alegre y con fervor!